Amor propio, autoestima, amate, quiérete, cuídate, ponte como prioridad, lucha por lo que amas, lucha por lo que sueñas. Creo que estas han sido muchas frases de las que hemos escuchado tú y yo. Y que hoy queremos hablar. Y por eso, hoy, hablemos de amor propio. Y vamos a tener un invitado muy especial. Su nombre es Fray Nelson Medina. Yo creo que algunos de ustedes lo conocen. Pero yo creo que es una persona que nos puede encauzar un poco en este diálogo. Lo que queremos es hablar, mostrar las diferentes perspectivas al respecto del amor propio. Ver un lado, ver el otro, ver los diferentes matices que puede haber dentro de este gran tema del amor propio. Creo que además muchos psicólogos se enfocan en dar ese ejemplo, ese consejo. Y las frases que muchas veces vemos en redes sociales siempre son así. Eres empoderada. Tú puedes con todo. Nada te parará. Y esas son las frases que queremos hablar hoy. Y por eso acá ya estamos con Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Un hombre que además se dedica a eso. A cuestionar, a pensar, a ir a lo profundo, a ir a lo hondo. Y por eso ya estamos acá con... Uy, yo creo que yo estoy como muy arriba. Hola, Fray, ¿cómo estás? María Valentina, gusto saludarte. Aquí también organizando cámara. Para que tengamos un poquito lo mejor posible. Como muy arriba yo, entonces me voy a inclinar para que ya estemos así al nivel. ¿Cómo estás, Fray? Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti. Gracias por todo lo que hace La Puerta al Lado. Y gracias a todos los que se están conectando, esta es una oportunidad magnífica para encontrarnos, yo diría, como en otro plano, como en otro tono. Bendito sea Dios. Total. Fray, pero yo te veo en la cortina azul y yo no puedo parar de pensar en lo que acaba de pasar en Colombia. Más allá de nosotros ser la ola celeste y de creer firmemente en la vida y apoyar y defender a los no nacidos, yo creo que sí es importante que nosotros acá, ya que hablamos tanto del amor y queremos hablar de amor propio, que sí hagamos, bueno, no sé, perdón, yo voy a tomar la voz, pero sí hacer público que acá seguimos, ¿no? Que la defensa de la vida no está solo en si se legisló o no, porque ya sabemos la decisión que tomó la Corte Constitucional en Colombia, pero sí que nosotros como cristianos y como creyentes tenemos que tomar la opción de la vida todos los días. Que cada vez que escuchemos una mujer que esté con dolores, que esté, digamos, indecisa y que nuestro pensamiento siempre sea de vida, ¿no? Yo, pues, si quería decirlo, ya que te vi de fondo azul, yo dije, no, yo tengo que decirlo. Yo pensaba no decirlo porque no era la temática, pero creo que lo que acaba de pasar, pues, amerita un pronunciamiento, ¿no? Por supuesto, y desde que recibí la noticia, que es una desgracia, desde que recibí esa noticia, pues, me acordé que teníamos esta transmisión. Y te quiero invitar a que en algún momento, al principio o al final, hagamos una oración. En primer lugar, pidiendo perdón a Dios porque el regocijo que hay es el regocijo de las tinieblas, indudablemente. Número uno. Y número dos, ¿sabes qué pensaba, Valentina? Esto tiene relación con el tema de hoy. Porque yo me he dado cuenta que el falso amor propio siempre termina poniendo en un trono los propios intereses. En cambio, cuando la persona aprende a amarse, se da cuenta que el amarse y el cuidar a los demás van siempre unidos. Pero tal vez me estoy adelantando un poco, así que, por favor, guía tú esta conversación que estoy seguro va a ser de mucho provecho. Y me alegra mucho que, gracias a Dios, se van conectando más hermanos, hermanas en distintas partes. Bendito sea Dios. Pues, Fray, ya que lo estamos conduciendo, ¿sí te parece empezar con una oración? A mí me parece que es fundamental para encauzar el tema, pues, orar, entregarle al Señor y a San Gabriel, que creo que lo tomé de ti, pedir siempre a San Gabriel por las transmisiones que tenemos. Y, pues, si de una vez podemos orar por esta decisión, a mí me parece eso fundamental, sobre todo eso, ver a las mujeres que celebran la muerte, ¿no? Que hay en el ser humano que finalmente, por nuestras grietas, entran esas ideologías. O sea, estamos heridos y estamos rotos y la sociedad cada vez se ve más rota por eso. Y se alegran, ¿no? Y nos alegramos de lo rotos que estamos. Sí, sí, sí. Yo creo que eso es lo más triste. Pero hay tantos ángulos tristes de esto, porque también está cuando nosotros pensamos en lo que es una corte constitucional. Una corte constitucional, es decir, la responsabilidad que tiene de ser como un faro, ¿no? Que muestra qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo que se puede aceptar, qué es inaceptable. Y ver una corte constitucional en esta situación, pues esto también nos muestra la miseria moral en la que está todo un país, ¿no? Pero también, y eso me encanta de la manera como tú enfocas los temas, pero también esto nos muestra que hay tarea por hacer. Y la tarea muy concretamente en este caso, indudablemente consiste en preocuparnos de esas nuevas generaciones, ¿no? Entonces, si quieres, vamos con la oración. Por favor, Fray, si nos quieres ayudar. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Quiero empezar esta oración, Señor, pidiendo perdón. Decía el profeta Isaías. Soy hombre de labios impuros, y pertenezco a un pueblo de labios impuros. Pues nosotros tenemos que decir hoy, somos pecadores, y pertenecemos a una nación que ha escogido el pecado, que ha escogido la muerte. En términos de eutanasia, en términos de aborto, en términos de negación de la familia, como tú la pensaste y la deseaste, tú, Señor, nos muestras claramente que hemos escogido el pecado y por eso te pedimos perdón. Te pedimos perdón por la podredumbre que circula en las redes sociales, por los líderes políticos o de otro orden que se regocijan y que consideran causa de fiesta. Este día negro, día negro para los niños y las niñas, día negro para la libertad religiosa, y día negro que anuncia nuevas tinieblas, porque bien sabemos lo que sigue. Seguirán persiguiendo, lo han hecho en otros países. Por todo ello te pedimos perdón. Por eso, Señor, quiero utilizar esa oración que aprendimos desde niños para el momento de la confesión. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. María Santísima, en tu vientre, primero en tu corazón, dice San Agustín, y luego en tu vientre, sucedió el milagro de milagros. Tu vientre fue un manantial de vida. Hoy vemos con dolor como muchas mujeres quieren que sus vientres sean manantiales de muerte. Especialmente por ellas, por ellas te rogamos, uniéndonos a la oración de la iglesia. Dios te salve, María, al llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y quiero pedir un favor a nuestros santos ángeles. Es doctrina de la iglesia que el ángel de la guarda no se pierde nunca, aun ante el peor pecado. Yo quiero pedir a los ángeles de la guarda, especialmente de los magistrados que realizaron o que apoyaron este exabrupto, y quiero pedir a los ángeles de la guarda, de las personas que celebran la muerte, yo quiero pedir a los santos ángeles que no dejen en paz esas conciencias, no los dejen en paz. Santos ángeles, hagan lo que tengan que hacer. Probablemente habrá que dañar el sueño o la salud de esas personas para que despierten, para que reaccionen. Todos necesitamos conversión, pero hoy pedimos especialmente la fuerza de los santos ángeles custodios de estas personas que hoy han decretado muerte y que creen que pueden dormir tranquilos. Ángeles de Dios, que en las alturas del cielo veneráis al Altísimo, y en los caminos de la tierra sois ministros de su providencia para con los hombres. Nuestros corazones semejantes a los vuestros, prontos a la alabanza de Dios y al servicio de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Custodia, Señor, y sella, protege esta transmisión. Protege a Valentina y el canal de la puerta del lado. Protégeme a mí y protege también mi servicio en Instagram y en redes. Protégenos, Señor, lo necesitamos. Y sabemos que todo esto que está pasando nos muestra el nivel de odio que hay hacia ti. Odio que en algún momento se vuelca hacia tus servidores. Por eso te pedimos protección y guía y que nos cubras con tu sangre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, Fray. Muchas gracias por esta oración. Yo sí creo que es fundamental. Y porque ahorita mucha gente se pregunta ¿y ahorita qué? ¿no? ¿y ahora qué? Pues ya perdimos, ¿no? La gente se siente derrotado pero yo creo que justamente es momento de decir bueno, ¿y cuál fue mi...? Uno mirar de qué me faltó a mí, ¿no? ¿Qué más oración me faltó a mí? ¿Qué más ayuno me faltó a mí? Pero también de ahorita tenemos que avanzar. Hay una chica que es pro vida argentina que dice acá no se rinde nadie cuando pasó lo de Argentina el año pasado. Y acá yo creo que es valioso que nosotros también pensemos acá no nos rendimos y acá primero seguimos firmes en la oración, segundo en nuestro pensamiento y en nuestra capacidad pro vida, tercero en nuestra formación pro vida y bueno, muchos más temas que hablar pero ese será otro tema para otro live. Por ahora pues empecemos trae si te parece hablando o sea, nuestro tema es hablemos de amor propio y yo creo que tenemos que empezar por la primera palabra, ¿no? el amor, si te parece empecemos por ahí porque claro, si hablamos de amor propio y lo definimos como quiérete, amate, cuídate, eres valiosa, tú puedes con todo, sobre todo lo que usan muchas mujeres, ¿no? Pero, pero si te parece empecemos con el amor, ¿no? ¿Qué es eso de amor y qué es eso de amar y será que me puedo amar a mí? No sé, ahí te dejo unas preguntas. Excelentes preguntas para empezar. Bueno, el amor, como lo han expuesto grandes autores, yo me voy a basar sobre todo en Santo Tomás de Aquino, el amor es básicamente como tres o cuatro cosas, pero creo que tres nos pueden servir. Es una emoción, es un sentimiento y es una decisión. Idealmente las tres cosas van juntas, eso es lo más bonito cuando van juntas, pero hay ocasiones en que no sucede así. Entonces, expliquemos brevemente estas. La emoción es como ese deseo de algo bueno o de algo que estimamos bueno. En ese sentido, pues, nuestro amor o nuestra capacidad de amar recorre muchas cosas. Ahí están, por ejemplo, los lugares ahí están comidas, ahí están amigos, ahí está el novio o la novia, ahí está la familia, ahí está, bueno, todo esto despierta en nosotros una emoción. La emoción, la emoción es parte del amor. Podríamos decir que es como la superficie del amor, pero, pero no hay que quitarle importancia. Yo no quisiera que cayéramos en lo que a veces caen algunos, incluso con buena intención, que es quedarse solo con el nivel más profundo, el amor como decisión. El amor como decisión, claro que es importantísimo, pero digamos, hay que llegar hasta allá, o sea, hay que hacer el recorrido para llegar allá, ¿no? Entonces, empecemos por el tema de la emoción, es una respuesta, muchas veces una respuesta sensorial, es una respuesta que tiene que ver con nuestra manera de ser, con nuestras neuronas, nuestros circuitos neuronales, y ahí se despierta una emoción. Hay personas, hay voces, hay rostros que los vemos y nos despiertan algo muy hermoso, pero no solo seres humanos, me llama la atención como muchas personas en este tiempo de chat y de todo eso, muchas personas, por ejemplo, para expresar un sentimiento, para expresar algo de sí mismos, muestran una foto de un animalito, ¿no? Un hámster o un gatito o una florecita, ¿no? Y la verdad es que uno ve, por ejemplo, un gatito y uno siente algo, uno siente algo y normalmente, pues en la inmensa mayoría de los seres humanos, no hablemos aquí de casos absolutamente marginales, pues lo que se siente al ver el gatito o al ver un amanecer precioso o al ver algún hámster así súper tierno, pues eso es amor, eso es amor, eso lo sentimos. De hecho, mencioné la parte neurológica porque es una realidad que nuestras neuronas, y esto significa nuestra biología, como que nos programa para amar. Es impresionante, a los niños no hay que enseñarles, mira, si ves un gatito, acuérdate de querer los gatitos, a ningún niño, a ninguna niña en el mundo hay que enseñarle eso. Simplemente, la niña, por ejemplo, ve al gatito y se muere de ternura y suelta exclamaciones de dulzura, es decir, incluso biológicamente estamos programados para amar. Entonces, ahí entra la parte de la emoción. Más profundo que la emoción es lo que tiene que ver con el sentimiento. El sentimiento añade algo muy interesante y es que a través del sentimiento nosotros conectamos con recuerdos, con esperanzas, con proyectos, con razones. Las emociones, ya dije, son muy como de la superficie, pero los sentimientos ya son un poquito más profundos. Por ejemplo, estoy pensando en el caso de una persona que quiere emigrar. Por alguna razón, cuando entro, por ejemplo, a YouTube, con mucha frecuencia me están saliendo propagandas de migración. No sé si es que alguien me quiere sacar de mi país, ¿no? Entonces me sale propaganda de migración hacia Canadá, hacia Australia, hacia Estados Unidos, hacia Alemania. Esos son los cuatro top que me están saliendo en este momento. Entonces, supongamos que yo quisiera emigrar, por ejemplo, a Alemania. Entonces, yo veo la bandera de Alemania, si ese fuera mi caso, pues, al ver la bandera de Alemania o al ver el mapa o al escuchar una melodía, se despierta en mí un sentimiento, un sentimiento de amor hacia ese, hacia ese país. Ese sentimiento no es el mismo que tengo, por ejemplo, cuando veo un gatito, sino que ya resulta que como yo tengo un proyecto de vida, suponiendo, mi proyecto es ir a Alemania, entonces, ahí se despierta el sentimiento. O pensemos esto otro, lo que cuentan muchas parejas cuando ven dormir a su amado o a su amada. Ahí no es simplemente la emoción, hay toda una cantidad de evocación de momentos, cosas que han compartido, o tal vez él estuvo enfermo o ella estuvo enferma y se despierta todo un sentimiento. El sentimiento es importante, así como la emoción es importante, el sentimiento muchas veces lleva a la persona a que conecte con una causa, lo que no logra la emoción. Entonces, yo puedo ver, por ejemplo, un rostro absolutamente precioso, imaginémonos una chica que, o sea, realmente me gusta, me parece muy linda, pero esta chica es completamente pro-aborto y ella está completamente en contra de todo lo que yo creo. Entonces, el sentimiento le gana a la emoción, ojo con esa observación. Entonces, pues, no me va a producir un sentimiento bonito y yo seguramente no la escogeré como amiga o el que tenga esa vocación, no sé, de novio o alguna cosa así de ella, pues no la voy a escoger porque el sentimiento es algo más profundo. O sea, yo siento que no, o sea, muy linda su cara, pero horrible, asquerosa su alma. Entonces, no. Entonces, el sentimiento, el sentimiento es algo más profundo y el sentimiento hace que la gente conecte con una causa. Por eso, la simple emoción, pues obviamente no va a servir, por ejemplo, para un noviazgo, para un matrimonio. Cuando la persona ya tiene un sentimiento profundo de amor, pues empieza a conectar con un proyecto y dice, pues yo me veo, dice la persona, ¿no? Yo me veo teniendo hijos con tal persona, yo me veo teniendo un hogar con tal persona. Eso ya es un sentimiento, ya no es una simple emoción. Luego viene el nivel más profundo. Ese nivel más profundo es el que ya hace entrar de lleno a la voluntad. Y la voluntad tiene una característica y es que es un querer, pero un querer guiado por razones. Entonces, un ejemplo típico de ese amor que ya toca la voluntad es cuando la persona, por ejemplo, le expresa su agradecimiento al médico que le ayudó. Pero, ¿cómo le ayudó? Pues, le tuvo que hacer un tratamiento terrible. Por ejemplo, le tuvo que hacer una operación, enyesarlo, someterlo a terapias. O sea, la emoción no es bonita. Eso de que me hospitalicen, me operen, eso no es bonito. El sentimiento no es particularmente intenso hacia él como persona. Pero yo siento algo muy profundo de gratitud hacia ese médico. porque veo, y aquí está la clave de ese fondo del amor, porque veo que hay un bien. Entonces, cuando una persona madruga, por ejemplo, porque tengo que estudiar y tengo que sacar esto adelante, ahí la emoción seguramente es cero. El sentimiento, cero punto cero uno. Pero hay una convicción y la persona se mete en eso y entonces ama ese estudio, pero lo ama no porque le guste todos los días ni porque sea emocionante todos los días, sino que lo ama porque ve que hay un bien. Ese es el nivel más profundo del amor. Y en ese nivel más profundo es donde realmente se juega el futuro del amor. Si la cosa se queda solo en emociones y sentimientos, muy fácilmente una emoción se reemplaza con otra. Un sentimiento se puede reemplazar con otro. Pero cuando hay un bien y ese bien es grande y en cierto sentido irreemplazable, entonces la persona dice no, qué emoción ni qué nada. O sea, pensemos por ejemplo en el señor que está casado y él ve porque es consciente, porque es un católico formado y es un católico consciente, él ve el bien que hay en su hogar. O sea, él ve que como decían en otro tiempo por allá cuando yo era más joven, como decían, es que es bien, tener hogar es bien. Se inventaron esa fórmula. Entonces la persona siente que es bien, que su hogar es bien y es un bien para él. Entonces, si ese hombre, por ejemplo, se le atrevesa por ahí una tentación, un cuerpo bonito, una emoción, una aventura, como él tiene su decisión firme, él dice no, yo no voy a poner en riesgo el bien de mi hogar por esto. Ahí el amor es realmente amor de decisión. Entonces, el amor tiene como esos tres pisos y de algún modo hay que saber respetar esos tres pisos y saber acompañarlos para no perdernos en esta hermosa palabra. Qué pena, yo quiero agregar algo y no sé, más bien dialogarlo contigo a ver si te parece que además tiene sentido porque claro, ya el tema de la decisión además requiere del conocimiento y de un conocimiento bien instruido, porque es que yo también puedo decir tengo la convicción de por ejemplo si alguien es pro-aborto de que me encanta que el otro sea pro-aborto, claro, y uno dice sí, hay amor, supuestamente hay amor, pero yo sí creo que es importante en ese nivel más profundo llegar al lugar más hondo de esa profundidad y es que ese amor también requiere de ser, como las potencias del alma, requiere también ser ejercitado con la memoria y el entendimiento, ¿no? O sea, yo de que me estoy alimentando para que mi voluntad atienda hacia allá, atienda hacia ese bien, ¿no? Eso está precioso, claro, eso es así. Por eso, la frase de Santo Tomás cuando dice que la voluntad es un querer, apetito es la palabra clásica, es un apetito, es un querer, pero racional. Y por eso, cuanto mayor sea el grado de, llamémoslo así, de luz, de claridad que tiene la persona, lo que tú dijiste, cuanto más formada está la persona, mucho más acertada va a estar su voluntad. Y entonces, ahí ya la cosa indudablemente mejora. Es precioso, realmente todo lo del amor es precioso. Quiero simplemente recordar aquí lo que le decía el Señor a Santa Catalina de Siena, el alma humana, yo la hice de amor y no puede vivir sin amor. Y esto es cierto. Incluso las personas que decimos, no, es muy frío, es muy egoísta. Pues en cierto sentido, el egoísmo es una forma de amarse, pero yo creo que eso conecta con nuestro tema de hoy. Es un amor desordenado. Es un amor que en ese sentido no le hace bien a otros y termina por hacerle daño incluso a la misma persona. Total. Y yo creo que la palabra que nos va a ayudar a unir esto que acabamos de hablar con nuestro tema de amor propio finalmente es la castidad porque la castidad es la que ordena ese amor, la que ordena para el mayor bien de la persona. Entonces finalmente, listo, tenemos el amor y nos hablan de amor y nos venden amor, pero si ese amor no está ordenado, lo que tú dices nos lleva al egoísmo y le hace daño al alma y al cuerpo entero de la persona, ¿no? Claro que eso es cierto, pero hay que tener en cuenta que el amor propio y yo creo que ya estamos hablando aquí de amor propio desordenado, el amor propio desordenado puede derramarse, puede vertirse por muchas partes. hay personas que pueden llevar exteriormente, es decir, en su comportamiento pueden llevar una rectitud en términos de castidad y sin embargo son personas que tienen un amor desordenado. El caso típico que se da con alguna frecuencia es el de la persona que tiene como ídolo por ejemplo el dinero o que tiene como ídolo el poder, casi cualquier ídolo. A veces los ídolos se apoyan unos a otros pero a veces riñen, a veces riñen los ídolos y por ejemplo dos ídolos que riñen a veces son el mucho amor al poder y el amor al placer. Entonces no es casualidad que uno de los libros de mayor profundidad de enseñanza sobre el autodominio y esto incluye la sexualidad lo escribió un hombre super poderoso de los más poderosos de su época final del siglo II emperador Marco Aurelio de tendencia filosófica estoica él habla precisamente de eso él habla de cómo cuidado te vas a dejar llevar por el placer o sea ponle pon a raya al placer porque si tú te vuelves un tipo lleno de gula y lleno de mujeres y lleno de orgías y lleno de borracheras eso no te sirve para el poder entonces a veces los ídolos pelean entre ellos por eso hay que tener cuidado en ese sentido porque bien le puede pasar a uno que uno cree que que no tiene amor propio porque uno no cae como otros caen pero uno está cayendo a la manera de uno entonces es un tema resbaloso que hay que verlo con cuidado sí total bueno ya que hablamos pues de amor propio entonces hablemos más de ese amor propio primero como lo bueno del mundo o sea el mundo ahí sí como tú tienes predicaciones el dinero según el mundo y el dinero según Dios no sé si te parece empecemos el amor propio según el mundo claro claro que sí sí el amor propio según el mundo se apoya en una trampa fundamental creo yo y esa trampa fundamental es el culto al yo el culto al yo es decir a medida que se va halagando el yo entonces se va agrandando y a medida que se halaga y agranda el yo entonces la persona muy fácilmente empieza a posponer todo lo demás por ejemplo puede posponer su propia conciencia puede posponer su familia puede posponer su salud porque el yo ha sido entronizado entonces una manera gráfica de describir esto no quiere decir que suceda exactamente así es lo que hacen los aduladores en Colombia utilizamos esa palabra horrible que se llama lambones es decir la palabra persona que adula a otro entonces los aduladores a toda costa quieren entronizar el yo de la persona pero una vez que ese yo está en el centro ese ego está entronizado esa persona paradójicamente se vuelve terriblemente manipulable entonces las fuerzas del mal llámese demonio mundo o carne quieren que nosotros pongamos en el trono al yo porque el yo entronizado el yo en el centro del corazón nos hace automáticamente manipulables nos hace manejables por eso la persona que se deja llevar por el amor propio en realidad es la persona que ha entregado la llave de su libertad por ejemplo si la persona considera darse gusto el caso más sencillo es el del placer la persona considera darse gusto y veamos el ejemplo más sencillo de darse gusto drogarse entonces yo me voy a drogar pues obviamente el que le administra la droga lo maneja este ejemplo lo entiende todo el mundo pero es que lo mismo sucede con las inclinaciones que cada uno de nosotros tiene y por eso todos somos manipulables todos somos manejables porque todos tenemos alguna fragilidad y todos en algún momento hemos entronizado al yo esa es una de las 48 mil 200 razones que tiene Santa Catalina de Siena para decir conócete conócete porque si tú te das cuenta que a ti te gusta demasiado el placer o te gusta demasiado que te aplaudan o te gusta demasiado el poder o te gusta demasiado verte que se yo muy bonito muy bonita o sea la vanidad te puede si cualquiera de esas cosas tiene poder en ti cada una de las cosas esta imagen me encanta Valentina cada una de las cosas que tienen poder en nosotros es como otra manija tú imagínate por ejemplo una esfera como decir una bola de esas de jugar a los bolos pero ahora imagínatela con una manija con dos con tres con cuatro cada una de esas idolatrías cada una de esas fragilidades es como otra manija y a través de esas manijas nos llevan a cualquier parte nos manejan entonces si una persona por ejemplo tiene entronizado su yo y lo más importante para él es su imagen ¿cierto? lo más importante para mí es mi imagen lo que la gente piense de mí pues cualquiera que lo quiera manejar cualquier persona que quiera manejar a ese pobre pues ya sabe cómo manejarlo no es sino decirle oye pero imagínate que va a pensar la gente o sea terrible eso o sea ¿cómo se te ocurre eso? y este sí sí entonces la vida la vida con el yo entronizado es una esfera llena de manijitas y a través de esas manijas nos llevan es lo que dice San Pablo en Efesios 4 cualquier viento nos lleva para cualquier parte por el contrario una persona que ha logrado darle orden a su amor propio porque hay que darle orden de eso pues hablaremos después la persona que ha puesto orden en su manera de amarse es como una persona sin manijas no la puedes manejar las manijas son para manejar entonces la persona que no tiene manijas esa es la persona libre la persona que tiene crucificado su yo es exactamente lo contrario del que tiene entronizado su yo el que tiene entronizado el yo ese yo entronizado es como uno de esos niñitos súper consentidos súper malcriados que todo quieren y que tienen que darles gusto y el niñito malcriado y súper consentido tiene toda su piel llena de manijas cualquiera lo maneja basta un poquito de astucia lo llevas donde quieres en cambio en cambio cuando una persona empieza el camino de la libertad esas manijas van desapareciendo se van yendo y cada vez es más difícil dominar a esa persona cada vez es más difícil manejarla no se le puede manipular no hay como agarrarla nosotros conocemos gracias a Dios conocemos gente así en los evangelios hay testimonios de como a Cristo no había manera de manejarlo no había manera es decir Cristo sufrió la cruz al final de su vida pero pero Cristo que sufrió la cruz al final de la vida como también lo vio Catalina tercera vez que la cito hoy él vivió crucificado él vivió crucificado y lo que estaba crucificado en Cristo no era su carne porque su carne solo la crucificaron al final él tenía crucificado su yo su voluntad estaba totalmente crucificada unida por completo a la voluntad del Padre entonces como Cristo vivió crucificado no había manera de manejarlo voy a citar solo tres ejemplos de como la libertad de Cristo es una cosa yo solo puedo decir vertiginosa y escalofriante digo vertiginosa por la palabra vértigo que es lo que uno siente cuando uno se asoma a un abismo y uno ve esa caída profundísima acercarse al corazón de Jesús es acercarse a un abismo de verdad de amor de libertad que lo deja a uno simplemente asombrado entonces tres ejemplos de como Cristo no tenía manijas y esto es sensacional esto es espectacular Cristo no tenía manijas nos damos cuenta porque una de las principales manijas es el placer ya lo hemos dicho a muchos de nosotros o nos ha manejado o nos intenta manejar el placer no todos somos manejados por los mismos placeres que no solo es sexual eso te iba a decir que no solo a la sexualidad sino a la buena comida el buen dormir ¿no? exactamente la comodidad y la comodidad incluye también la comodidad de quedarme yo quietecito y tranquilito y que nadie se meta conmigo eso también tiene que ver con el placer es un placer egoísta ¿no? pero si nosotros nos damos cuenta la vida de Cristo empezando por sus cuarenta días de ayuno en el desierto es un hombre en el que el placer nada puede es decir es un hombre dueño de su cuerpo dueño de sus sentidos es un hombre que no lo vas a manejar con el placer número uno entonces esa manija no existe en Cristo miremos el caso del miedo el miedo es otra manera de manejar a la gente es otra manera de manipular el pasaje que me encanta citar es cuando van y le dicen a Cristo señor Herodes te está buscando para matarte ¿qué tenía que hacer Cristo? si Cristo hubiera estado demasiado apegado a su vida pero es que él ya tenía la vida crucificada si Cristo hubiera estado demasiado apegado a su vida se hubiera escandalizado hubiera entrado en pánico hubiera dicho no ¿cómo así? ¿qué dijo? pero espere dígame más cuéntamelo todo no Cristo obra con una libertad impresionante vayan y díganle a ese zorro yo voy a seguir trabajando trató de zorro al rey Herodes y cuando Pilatos le dice es que me encanta esa escena cuando Pilatos le dice no sabes que tengo poder para matarte poder para dejarte libre le dice Cristo tú no tendrías poder si no te lo hubieran dado esa es la diferencia entre Dios y los gobernantes de este mundo que es que Dios no le pidió permiso a nadie para tener poder en cambio toda la gente que tiene poder en este mundo la ha recibido de otro entonces Cristo le dice tú no tendrías ningún poder si no te lo hubieran dado por eso Valle por eso tiene un peor pecado el que me entregó a ti que tú mismo dices Cristo a Cristo no lo vas a manejar con miedo a Cristo no lo manejas con miedo y a Cristo tampoco lo manejas con popularidad tenemos esa otra escena cuando Cristo habla del pan de vida y suelta esas frases que requieren toda una exégesis preciosa suelta esas frases el que no coma mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida y la gente empieza a irse el número de seguidores se fue al piso followers hacia el piso cero pero no fue llegó a cero llegó como a doce y entonces ¿qué hace Cristo? entra en pánico cambia el discurso ¿no? simplemente les pregunta a los apóstoles también ustedes se van a ir y es cuando Pedro dice ¿a quién vamos a ir? tú tienes palabras de vida eterna o sea Cristo no depende de placeres no depende del miedo no depende de la popularidad Cristo no tiene manija como Cristo no tiene manija no hay cómo dominarlo y como no hay cómo dominarlo entonces dijeron pues entonces lo matamos y lo mataron pero resucitó y ahora viene el gravísimo tema cuando cuando ella resucita ahora sí Dios ahora sí menos porque ahora atraviesa paredes ahora dice San Pablo la muerte no tiene poder sobre él entonces nos damos cuenta resumiendo esta parte del amor propio según el mundo que todo el amor propio según el mundo finalmente depende de la entronización del ego que cada uno de nosotros ha caído y puede seguir cayendo en eso que por eso es tan necesario conocernos a nosotros mismos y que tengamos cuidado porque en la medida en que más amor desordenado tenemos más argollas y manijas tenemos y más nos manejan nos llevan nos manipulan para donde quieren volviendo a nuestro primer tema de hoy la tristeza que tenemos por la desgracia de la despenalización del aborto me parece importantísimo recordar que una gran parte de esas personas han sido totalmente manipuladas y lo sabemos pues tú lo sabes también pero digamos para que lo escuchen muchos más y lo sabemos porque también conocemos testimonios de abortistas que han dejado esa ideología y cuando dejan esa ideología siempre describen se me abrieron los ojos o sea por fin me di cuenta o sea me estaban manipulando punto entonces ese es el amor propio según el mundo el amor propio según el mundo no es otra cosa es convencerte de que entronices tu yo para manipularte para desgracia de cada uno de nosotros cuando nos hemos dejado manipular y para daño de otras personas total por ahí yo creo que ahí quiero mencionar dos puntos y es que claro nuestras manijas las manijas en nuestra vida como son tan placenteras porque mi mamá desde chiquito siempre nos decía si el pecado no fuera rico pues nadie caería ¿no? siempre nos decía obviamente el pecado es delicioso y es sabroso y le van a pasar bueno y siempre me acuerdo que lo decía y ahorita que lo pienso claro nuestras manijas son deliciosas nuestras manijas son de oro lo que decimos o sea somos esclavos pero como nuestra cadena es de oro entonces pues y si nos damos cuenta no nos interesa porque es que además es de oro y estamos felices entonces creo que eso en primer lugar creo que es importante que nosotros sepamos que nuestras manijas obviamente no nos duelen obviamente no son feas obviamente no es aburrido sino es de lo más chévere pero si caer en cuenta que igual son manijas que igual estamos siendo esclavos como Cristo o sea Cristo nos viene a liberar Dios nos viene a sacar de la esclavitud de Egipto pero es fácil para nosotros desear también tener esas manijas o sea si vemos el pueblo de Israel y nos vemos en el pueblo cuando el pueblo en el libro del exo ve atrás y dice ay pero que rico estábamos con las cebollas y los tomates éramos más chéveros cuando éramos esclavos entonces muchas veces a nosotros nos pasa que deseamos las manijas y nos hace falta que nos manejen ¿no? Total total hay varios dichos que son más o menos populares en eso uno de los que me impacta escuchándote porque se cumple es que a la gente le encanta que la engañen a la gente le encanta que la engañen entonces es muy importante darnos cuenta que que esas manijas existen y que solo a través de un largo proceso de conocimiento de autoconocimiento en Cristo no basta el conocimiento psicológico simplemente solo con un proceso de autoconocimiento en Cristo uno empieza a descubrir esas manijas y uno empieza a decir Dios pero como he vivido yo hasta ahora el otro punto que creo que es muy importante muy importante es lo que se llama la paradoja de la libertad en San Pablo y es que la única manera de ser libres es reconocer totalmente el señorío de Cristo y eso exactamente eso es lo que dice Pablo en sus cartas por eso él firma yo soy dulos tu Cristo soy esclavo de Cristo y resulta que la frase soy esclavo de Cristo es un grito de libertad esa es la gran paradoja de la libertad soy esclavo de Cristo soy esclavo de Cristo significa a mí no me va a manejar ni el miedo porque no manejo a Cristo y porque Cristo vive en mí no me va a manejar la popularidad porque yo soy discípulo de Cristo yo soy de Cristo y a Cristo no lo manejaba la popularidad a mí no me va a manejar el placer porque Cristo es señor de mi cuerpo de mi mente de mis emociones entonces a mí no me van a manejar con eso eso es absolutamente precioso descubrir en dónde empieza el verdadero amor el verdadero amor propio total y creo que bueno este es el gran paso a ese amor propio y mucha gente nos decía bueno y como soy libre y esa era la pregunta que la gente dice bueno como reconozco mi libertad y yo creo que tú acá lo has dicho yo soy verdaderamente libre cuando me reconozco esclava de Cristo cuando me reconozco esclavo y justamente yo creo que yo he recibido muchas veces esos comentarios y es ay sí la iglesia usted la manipula la gente dice que también la iglesia nos mueve nos manipula y yo como mujer y viendo el tema del aborto yo digo pero me manipula ¿qué? o sea a mí mejor bien ni siquiera o sea yo pienso el tema del aborto y veo todas las chicas y es que me impacta mucho en Argentina cuando fue el tema de la legalización mujeres llorando y acá mujeres llenas de alegría como te mueven tu emoción tus sentimientos y hasta pues un poco tu decisión porque ya llega muy profundo porque son las convicciones en las que crees pero también yo me veo o sea yo no quiero ponerme de ejemplo sino te digo lo que yo siento o sea si a mí me dicen ay es que a usted no le dan poder en la iglesia tampoco ay usted la manipulan en la iglesia o sea no me siento ni manipulada me siento profundamente amada y veo que mi libertad me viene de saberme hija además de esclava de Cristo usted además soy su hija y pagó con el precio de la sangre de su propio hijo por mí y yo creo que eso a uno lo libera mucho fray o sea saberse primero amado como dice el papá Francisco y que creo a ti y a mí nos encanta esa frase Dios nos primerea Dios te primerea en amor ¿no? y cuando tú quieres darte amor piensa primero que hay alguien que ya te lo manifestó pero hasta el extremo ¿no? hasta el extremo de dar la vida por ti nos has dado todos los elementos para el paso que sigue Valentina porque efectivamente efectivamente veíamos al hacer la clasificación por eso me gusta tanto esa clasificación de emoción sentimiento decisión y otra vez digo tal vez no lo alcanzaremos a desarrollar todo hoy pero otra vez digo es necesario cultivar eso junto sobre todo en la familia eso hay que cultivarlo junto por favor no reduzcan el amor ni a emoción ni a sentimiento ni a decisión porque hay algunos que son felices diciendo no el amor es una decisión el amor espérate espérate el amor también tiene las otras dimensiones o sea tú no eres espíritu puro tú no eres intelecto inmaculado tú necesitas también emoción necesitas también sentimiento o sea pilas con eso bueno pero pero fíjate que cuando hablábamos de eso decíamos que en el fondo en el fondo del amor está un bien un bien ojo con eso entonces cuál es la diferencia entre que me maneje el mundo y que me maneje Cristo pues que gracias a Dios uno tiene estas cositas que se llaman ojos que son una maravilla y gracias a Dios uno tiene una cosa que se llama cabeza y uno puede pensar entonces gracias a Dios uno puede examinar cuál es el bien del mundo qué bienes ofrece el mundo y cuánto cobra y cuánto ¿no? y cuánto dura claro el bien que te promete gracias gracias por decirlo cuál es el bien que da cuánto cobra cuánto dura es decir se trata de mirar la etiqueta del precio me acuerdo una predicadora norteamericana que le hablaba a un grupo de chicas sobre temas de pareja y de sexo y ella les decía miren siempre cuál es la etiqueta del precio el price tag miren cuál es la etiqueta porque si usted mira ay ese abrigo está precioso esas botas están pero así de muerte lenta mire la etiqueta del precio si lo hacemos en los supermercados ¿por qué no lo vamos a hacer en nuestra vida? entonces mire la etiqueta entonces cuando uno mira la etiqueta yo creo que ahí aprende mucho y uno como sacerdote tiene muchas oportunidades de ver la etiqueta en su propia vida y en la vida de otros entonces ya que estamos hoy con el ejemplo del aborto yo perdí la cuenta del número de mujeres que llegan a confesarse entre lágrimas a confesar un aborto y es de rigor es propio de la dinámica de la confesión que uno le pregunta a la persona si ya lo ha confesado antes porque nuestra fe católica enseña que un pecado perdonado está perdonado entonces uno le pregunta usted ya ha confesado eso invariablemente la respuesta es muchas veces pero es que no logro superarlo padre hoy por ejemplo vi un chico y pensé de esa edad estaría mi hijo entonces ese es el price tag esa es la etiqueta del precio entonces el mundo te vende libertad pero cuál es la etiqueta del precio cuánto vas a tener que pagar dijimos en dinero en tiempo en talento en salud puede haber una manera más desgraciada de morir que una mujer tratando de hacerse un aborto o sea murió mientras mataba a su hijo puede haber algo más triste sobre esta tierra esa fue la etiqueta del precio para ella entonces cuando uno empieza a analizar etiquetas siguiendo la terminología aquella predicadora cuando uno empieza a analizar etiquetas uno empieza a descubrir los verdaderos bienes y cuando uno empieza uy se cayó algo y cuando uno empieza a descubrir los verdaderos bienes uno empieza a descubrir quién lo ama a uno de verdad y básicamente ese es el camino que muchos han tenido entre los cuales me incluyo yo creo que te incluyes tú también ese es el camino que muchos hemos tenido para decir me quedo con Cristo punto me quedo con Cristo no más me quedo con Cristo ¿por qué? porque es porque la iglesia me lo metió en la cabeza porque mi papá me decía mi mamá me decía no me quedo con Cristo porque vi el price tag vi la etiqueta vi lo que él pagó vi lo que ha hecho por mí vi cómo vivió vi y veo cómo viven los que realmente siguen sus enseñanzas por eso me quedo con Cristo y cuando yo digo me quedo con Cristo también me estoy liberando de mí mismo es decir me estoy liberando de ese ego tiránico caprichoso malcriado super mimado que todos tenemos adentro me estoy librando de ese ego de ese puerco ego me estoy librando y eso ¿qué significa? lo que dijo nuestro señor alabado sea su nombre dijo Cristo el que pierda su vida por mí la encontrará la encontrará y eso es exactamente lo que sucede ¿qué es perder la vida? darle una patadota a ese ego porque ese ego es una mentira ese ego no soy yo mi verdadero yo salió de las manos puras de mi Padre Celestial la iglesia enseña cada alma es creada individualmente por un acto expreso de la voluntad de Dios entonces yo salí así 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 de las manos de mi Dios así salí yo ese es mi verdadero yo entonces ¿qué pasa? que el verdadero amor propio es el amor que se le tiene al verdadero yo entonces tengo que darle una patadota al ego ese mentiroso que es el muñeco diabólico que las fuerzas de las tinieblas quieren que estén en el trono de mi corazón las fuerzas del mal quieren que yo ponga ese ego allá en mi corazón y una vez que ese muñeco asqueroso está puesto ahí entonces ya me podrán manipular ahí es donde salen todas las argollas esas que dijimos pero cuando en el nombre de Cristo utilizando la cabeza e iluminado por el don de la fe le doy una buena patada a ese muñeco asqueroso entonces empiezo a experimentar el verdadero amor de Dios hacia mí empiezo a descubrir lo que yo soy en realidad y empiezo a amarme de una manera correcta si es amarse de una manera correcta amarse de una manera correcta es amar en primer lugar lo que es verdadero y lo que es eterno entonces ¿qué es verdadero en mí? pues lo verdadero en mí es que tengo unos talentos que tengo unos defectos entonces yo amo mis talentos para que den fruto y yo reconozco mis defectos que son mis heridas para jurarme de ellos entonces amarme ¿qué es? poner mis talentos al servicio del bien y erradicar de mi vida limpiar mi corazón de toda maldad quiero hacer una anotación aquí que es muy importante este proceso nadie lo puede hacer por ti número uno y este proceso tú no se lo puedes hacer a nadie pues en realidad es la misma frase dicha dos veces nadie lo puede hacer por ti tú no se lo puedes hacer a nadie lo digo ¿por qué? porque a veces hay amigos o hay amigas que quieren vivir la vida de su amiga hay papás que quieren vivir la vida del hijo mamás que quieren vivir la vida de la hija o hijos o hijas que quieren vivir la vida de hermanos nadie puede vivir por nadie nadie lo único que nosotros podemos hacer es ser presencia de Cristo para otros porque cuanto más abunde Cristo en mí será Cristo no yo será Cristo el que te persuada de cuál es la mejor manera de quererte tú y eso es lo que va a traer libertad tratar desde afuera de cambiar a una persona es como tratar de agarrar manijas y por eso todas las personas que quieren manipular siempre buscan cuál es nuestra manija a ver por dónde agarro a este a este lo voy a agarrar a ver es orgulloso lo voy a agarrar por el orgullo este es cómodo lo voy a agarrar por la comodidad nadie puede vivir por nadie lo único es recibir el señorío de nuestro de nuestro Dios y salvador Jesucristo encontrar en él nuestra libertad liberarnos de esas argollas y manijas con las que siempre nos manipulan y descubrir el verdadero modo de amarnos que es amar en nosotros lo verdadero y lo eterno no pues ya hay uno amén por ahí yo te agradezco mucho y yo quisiera vincularlo además con 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 el pueblo de Israel y la falta de memoria ¿no? porque yo creo que a nosotros nos pasa que todo esto es porque uno tú dices no nos conocemos o de pronto se nos ha olvidado quiénes somos y lo que han hecho por nosotros y que le pasó al pueblo de Israel se le olvidó lo que Dios había hecho por él y a nosotros nos pasa se nos olvida cuánto nos ha amado Dios se nos olvida lo amados redimidos perdonados que somos entonces y es fácil que cuando me olvido y digo ay no Dios nunca me amó Dios nunca ha hecho nada por mí venga y yo me cultivo yo me amo yo empiezo a ¿no? a cultivarme en lo que pues sea el placer el honor el dinero pero porque se me olvidó y yo creo que es importante que todos los días uno yo haga el proceso que tú dices de conocerme en Cristo y de recordar y hacer memoria las bondades que ha tenido Dios conmigo y por eso siempre decimos el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres yo no puedo decir eso si no ha recordado cuán bueno ha sido Dios ¿no? si gracias gracias por mencionar la memoria totalmente cierto totalmente cierto y por eso por eso tan importante el volver a la palabra ¿no? el volver a la palabra una generación una generación que vive solo de la novedad es una generación sin memoria es una generación sin raíces y como muy bien lo estás sugiriendo tú la generación sin memoria es la generación a la que se le entroniza el ego y luego se la maneja ¿no? y luego se la maneja por eso perder la historia perder el buen conocimiento de la historia es uno de los peores errores que se puede cometer en un sistema educativo así como perder la formación en ética en filosofía perder esa capacidad es decir aquella autorreflexión que es la única que puede conducirnos finalmente a descubrir las grietas entonces este será tema tal vez para otra conversación pero pero el mundo actual quiere que seamos todos básicamente técnicos y solo técnicos no es que seamos los ser técnicos pero que seamos solo técnicos es decir que sepamos muy bien cómo funciona una computadora y no entendamos cómo es nuestro corazón que sepamos muy bien cómo se ponen en diálogo las redes y no sepamos cómo se ponen en diálogo los corazones por eso necesitamos una auténtica conversión en la cual está la memoria está el diálogo está la reflexión y por supuesto está la palabra de Dios que es memoria viva de todo lo que Dios ha hecho por nosotros hay mucho que decir pero quiero además respetar tu tiempo que hasta las ocho y media agradeciéndote por este espacio pero sí quería cerrar con algo y es que además de esas palabras sumar el ser que lo empezaste diciendo tengo que ir al conocimiento de mí en Cristo y solo yo quiero hablar de no voy a hablar solo lo voy a hacer mención que un presidente de Estados Unidos que vino a Colombia hace cinco años algo así dijo cinco o cuatro años dijo dejemos de enfocarnos en pensar tanto en el ser más bien enfoquémonos en el hacer y hagamos y seamos productivos y así nos quiere el mundo nos quiere desenfocados nos quiere no pienses en lo que tú eres más bien piensa en lo que puedes hacer y yo creo que así no quiero decir el nombre porque tú siempre eres reservado en decir los nombres pero pero sí me parece valioso entender y ser conscientes que el mundo no quiere que sepa no quiere que sepas quién eres a lo que estás llamado y quién te ha amado y se lo quiere que hagas y entres en la rueda que tú dices consumas produzcas y te entretengas listo ¿no? total total y esa es la realidad una generación de distraídos es el paraíso es el paraíso de los tiranos de este mundo pues de hecho como enseña la teología ese es el paraíso del anticristo una generación de distraídos pero bueno Dios nuestro Señor nos da estas oportunidades y me alegra mucho que hayamos tenido esta ocasión para compartir hacía rato que no teníamos este espacio en la puerta del lado muchas gracias Valentina una vez más por todo lo que haces que el Señor te bendiga te preserve y a todos los que estamos conectados y de alguna manera queriendo servir al Señor por ahí no y agradecerte a ti gracias a los que se conectaron y estuvieron súper atentos y activos compartiéndonos y también uniendo su corazón al nuestro y gracias a ti por tu labor nunca sobre agradecerte y agradecerle a Dios por lo que hace en ti gracias por ser instrumento de Él y por ser rostro de Dios gracias porque tus palabras que nos alimentan diariamente ahorita y lo dijo alguien en los comentarios y lo pensaba hoy todos los días escucho la gracia en la mañana y pensaba eso que lindo dejarse usar déjate usar por Dios y en el servicio puedas vencer tu ego y así amarte de verdad como Cristo te ama Fray muchísimas gracias si quieres decir digamos una María para cerrar y que la Virgen María nos acompañe o querías decir algo más no esa un saludo a la Virgen y y la bendición claro por favor Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén Fray muchísimas gracias gracias hasta pronto cumplimos una hora así que les mandamos un saludo a todos y siempre decimos que si tú te atreves a entrar a la puerta de al lado que es un camino de santidad en lo cotidiano chao por ahí chao a todos chao a todos chao a todos Gracias.